Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta vez les traigo una idea súper genial para renovar nuestros zapatos porque estoy segura que todos tenemos algunos zapatos viejos o que yo no queremos usar así que les traigo una súper idea que son estas galerinas que tienen la punta amarilla o bueno, en verdad les puedes hacer el color que tú quieras. Yo en este caso elegí amarillo porque me parece un color que combina muy bien con el dedo y además que se ven súper vibrante, me parece súper genial. Así que si quieres aprender cómo hacer estos lindos zapatos, sigue mirando. Lo primero que vamos a necesitar son unas galerinas de grasa o del color que prefieras, una cinta masking tape, pinturas, blanques obligatorio y la de color que tú prefieras y por último un pincel. Para fijar muy bien hasta dónde vamos a pintar, vamos a poner la cinta masking tape a unos centímetros de la punta del zapato. Para realizar el otro lado vas a coger ambos zapatos para que puedas medir y queden iguales. Listo, ya pusimos la cinta masking tape y ahora vamos a empezar a pintar con el pincel de tu preferencia de color blanco. Vamos a realizar lo mismo del otro lado y vas a repetir este proceso dos veces y claro, lo vas a dejar secar por cinco horas para que el otro color se adhiera mucho mejor. Chicas, no sé qué pasó, pero si me borró el primer clip de cuándo aplico el color amarillo, pero bueno, es lo mismo que el blanco, solo que ahora tomo amarillo y le vas a aplicar dos veces para que este color se vea súper vibrante. Después de que hemos dejado secar como el color blanco, aunque sea cinco horas, vamos a retirar las cintas masking tape y listo. Bueno chicas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho y que lo pongan en práctica. Es una idea que se puede personalizar bastante porque no solo puede ser amarillo, puede ser del color que tú prefieras o el que creas que puedes combinar mucho más con la ropa que tienes y pues bueno, si eres buena dibujando, puedes ser un poquito más creativa y agregarle ciertos detalles que van a hacer que tus zapatos se vean muchísimo mejor. Así que espero que lo pongan en práctica. No se olviden de suscribirse a este canal para que sepan cuándo tengo nuevos videos. De seguirme en todas mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook y conmigo será hasta la próxima. Adiós.